Pero a mí, ¿dónde estás? Agazapada entre libros Y es que esta semana queremos hablar de educación De los dos sistemas que tenemos para poder impartirla y recibirla La presencial y la online Empiezo por esta La online, yo he notado las diferencias, sobre todo en el tipo de gente que te acude He pasado de tener mis formaciones presenciales Gente que, sobre todo era de los lugares donde hacía la formación A de repente tener personas de Chile, de Perú, de Guatemala, de Londres, de donde sea ¿Y eso en qué se traduce? Pues obviamente más dinerito porque hay más personas Y también en un, sobre todo, un enriquecimiento de aportaciones interculturales ¿Qué opinas, Marina? Pues que te doy la razón Yo también lo vivo en mis carnes, todo esto de la formación online Pero hay un componente súper importante de la presencial Que es la socialización Tan importante desde el punto de vista emocional Como desde el punto de vista de enriquecer el aprendizaje Porque siempre hay comentarios, conversaciones, recursos que se comparten Y eso es algo que todavía, todavía el online no lo consigue Sí, yo estoy contigo porque nosotras somos de piel Eso a nosotros nos encanta Pero a veces la contabilidad nos sale Y si hay que hacer balanza De repente dices, tú sabes lo barato que me puede salir O relativamente barato que me sale un evento online Donde con tener una plataforma de Hotmart o Zoom Tengo un aula virtual por menos de 15 euros al mes Sin embargo presencial, pues ya sabes Alquiler de sala, proyector Y lo mismo ocurre para el que va a una formación El que lo hace online, se queda en su casa en pantuflas Y el que tiene que ir, pues transporte, alojamiento No sé cómo lo ves tú eso, Marina Pues que sí, pues que también tienes la razón A mí, pero es que fíjate que hay una cosa Que es la capacidad de concentración Que cuando tú estás en un aula Te centras en lo que estás haciendo Pero cuando estás en casa Que si te suena el móvil Que si aparece tu pareja por detrás En fin, un cuadro Lo importante en estos tiempos que corren Es apostar por lo online Sin olvidar la importancia del trabajo en colectivo La semana que viene volveremos con más cositas Así que, cuídense ¡Chao! Humanos en la oficina El último trabajo de la Biblioteca Emprende Para intentar adivinar cómo será el futuro del trabajo Juan Marromero y Miguel Ángel Pérez Laguna Te hablan de la transformación digital Y la revolución humana Para aprender a leer el futuro Es un manual de adaptación al futuro Que no te aportará conocimiento, sino experiencia Un libro que trata de desgranar y adelantar Cuáles son los pasos a seguir Para prepararte ante los años venideros Un manual de conquista empresarial Y supervivencia profesional Con la participación de RTVE Y la Fundación ONCE